...situación, como para habilitar estas situaciones, estas actividades, estos movimientos y por eso está el doctor Atienza con nosotros, que es especialista, el doctor Oscar Atienza en... Cerramos el programa la semana pasada con Atienza y le prometimos estar hoy porque creo que podemos estar contentos. Ya las cifras de contagios de internados a nivel nacional, a nivel local, creo que ya son mejores, doctor, ¿cierto? Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, se logra ver una baja en la cantidad de casos. Yo por ahí tengo algunas dudas todavía porque también se ha dejado, paralelamente se ha dejado de testear un poco a lo que es contactos estrechos y quizás eso nos esté confundiendo, pero en general la cifra de cantidad de casos a nivel nacional y la ocupación de camas de terapia intensiva pareciera ser que se comienza a estabilizar. Así es que en ese sentido sí creo que hay una buena noticia. La otra es con las vacunas, pero a nivel de casos creo que estamos bien. Las vacunas también casi ya creo que son tres las que ya registran un 90%... Más del 90%. El más del 90% de efectividad, así que me parece bárbaro. Ahora todo esto y faltan las clases, ¿no? Porque estamos con los chicos todavía en casa. Sí, las clases yo esperaría hasta el año que viene, que ya esté la mayor parte de los adultos vacunados. No hay forma de poner a las clases ahora. Estamos todavía con una cantidad de casos muy, muy alta. Miremos lo que le pasó a Francia, lo que le pasó a España. Francia hoy tiene un brote que es 13 veces superior al que tuvo en marzo. Y la única variable que hay de diferencia entre marzo y ahora es el inicio de las clases. Otros países como Israel, por ejemplo... A ver, deténgase ahí, Atienza. Usted dice que por el tema del inicio de las clases fue que tuvieron esa curva nueva de contagios. Sí, sin lugar a duda. Esa fue una de las variables que... No fue el turismo. También, también. Europa hizo todo mal en las vacaciones, todo mal, porque habilitó en demasía lo que es la apertura de actividades. Veíamos las fotos de las playas, de las plazas, toda llena de gente. Y paralelamente dio inicio a las clases. Las clases, cuando uno pone un chico en la escuela, tiene que poner un adulto. Es decir, eso hay que tenerlo en claro. No solamente... El chico no va solo a la escuela. Va con un adulto. Tiene maestros, tiene porteros, tiene administrativos. Eso genera una movilidad de gente altísima. Y son las variables que pusieron en juego en Europa. Por eso es que tienen ahora la cantidad de casos que están teniendo, que en la mayor parte de los países es entre 5 y 13 veces superior a la que tuvieron en marzo. Doctor, hay otra cuestión que se está discutiendo, o al menos sorprendió bastante en los últimos días, que es esta situación de los ya contagiados, de aquellos que ya atravesaron el COVID y que supuestamente se esperaba que tuvieran más resistencia al virus, a reinfectarse, como que ya estaban inmunizados. Y aparentemente no es tan así. Tienen que seguir cuidándose como cualquier otra persona que no ha sido infectada. Claro, eso ocurre porque en realidad lo que está ocurriendo ahora es que te podés reinfectar. Lo que no está todavía del todo claro es que la persona vuelva a enfermarse nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tuvo ya coronavirus tiene los anticuerpos. ¿Se puede reinfectar? Sí, claro, porque se puede poner en contacto con una persona que tiene el coronavirus en este momento, se infecta, los anticuerpos demoran más o menos entre 24 y 72 horas en combatirlo, y durante ese periodo estoy infectado y puedo infectar a los demás. Por eso es importante seguir usando el barbijo. Lo que no quiere decir que haga síntomas nuevamente o que me vuelva a enfermar. Eso sería bastante complejo, ¿no? Si llegara a ocurrir o se demostrara, hay uno o dos casos a nivel mundial que están generando alguna duda. Pero si el virus este nos lograra enfermar nuevamente, sería un problema para poder darle una solución definitiva, que es lo que uno busca con las vacunas, ¿no? Bueno, ahora en 20 días vamos a tener gente por todos lados en Córdoba. Entre los cordobeses que se van a movilizar a su destino, ya sea a visitar parientes o a las sierras, y a partir de diciembre turistas que van a comenzar a ingresar a la provincia. ¿Tiene Córdoba que prepararse de alguna manera? ¿O ya los números de contagio ya es para un poquito ya relajarse con todo esto? No, yo no me relajaría para nada. Los números de Córdoba, salvo algunos días que hemos tenido 700, 800, y el resto han estado por encima de los 1.500 casos. Yo no me relajaría para nada. Y más ahora que empieza a bajar. Uno relaciona esta baja en la cantidad de casos con la llegada del clima un poco más cálido del verano, que se tiende a tener un poco los ambientes más ventilados y hay mejor ventilación de todos los ambientes. En Europa pasó esto. Pero yo no me relajaría para nada y yo miro con alta preocupación la apertura del turismo en el medio de una meseta muy alta que estamos teniendo los argentinos en general. Yo esperaría un poquito más, pero bueno, la decisión ha sido abrir todo esto ahora y habrá que extremar los cuidados. Sé que van a abrirse hospitales de campaña en distintas ciudades y me parece bien, pero va a ser muy difícil frenar la cadena de contagio. Va a estar bastante disminuida por el tema del clima cálido, pero va a estar contrarrestada esa disminución por la alta movilidad de gente que va a circular por todo el país. Y calculo que va a ser mucha porque en realidad los vuelos internacionales o todo lo que es el turismo internacional va a estar bastante diezmado. Así es que la tendencia a circular, y sobre todo en la provincia de Córdoba, que es una provincia muy céntrica del país, va a tener una alta circulación. Además, creo que se va a abrir absolutamente todo en Córdoba. Así es que habrá que transitar este periodo con mucha tranquilidad y hay que extremar los cuidados. La gente del sector turístico, por favor, que extreme los cuidados porque va a circular muchísimo el virus. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, nosotros consideramos eso, que teníamos que tener un poco de cuidado, que no estaba todo tan bien como para comenzar a liberar, pero bueno, también hay que ver la otra parte, la parte económica y la parte de subsistencia del resto de las personas que durante todo un año no han podido trabajar. Muchas gracias, Atienza. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Un abrazo muy grande, como siempre, un profe. Un profe, Atienza, te explica todo. Sí, sí, es muy claro. Uno tenía la sensación de que ya estaba. Ya comenzamos a ver la luz al final del túnel, pero no, tampoco es tan fácil todo. Cambiamos de tema, Juan, si te parece, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con...